Con pantalón negro de... Y estamos ya en el primer asalto, pantalón blanco, Ken Buchanan, pantalón escocés a cuadro. En su totalidad, de mayor experiencia en Panamá. Tomás Alberto... Esta pelea se realiza en septiembre de 1900 de Mando Ramos. La primera la hizo ante Ixumaxu Suzuki, una pasada. Y aquí estamos en la segunda defensa, ante... Laguna moviéndose bastante. Laguna conectando buenos jab de izquierda, otro jab de izquierda de Laguna a la cara. Y ahora a su izquierda, Ismael Laguna. Otra vez, ahí tirando el gancho de izquierda, Ismael Laguna. Una derecha recta ahora, Isar. El escocés Ken Buchanan fue... Salto de esta pelea pactada a 15 asaltos. Ismael Laguna, ambos pesaron 100... Taloncillo con cuadros... Laguna ha ganado 36... A todavía... Buchanan errar... Primer asalto fue la mano derecha, ahí... Defendiendo el título, buena combinación puertorriqueños. Izquierda frente al retador. La lona del piso debido a la lluvia y esta mañana. La gente en ringside, lo que indica, el público ha decidido asistir a la pelea. El segundo asalto, faltando... Salto de esta pelea pactada a 15. Ken Buchanan... Los dos pesaron lo mismo, 134 libras y media. 134... Mientras que Laguna tiene la fama de cortar a todos sus boxeadores, a todos sus rivales... Esta pelea se está televisando para todo el mundo, menos para Puerto Rico. Laguna tiene rayas, estilo como las telas escocesas pero negras. El público animando a Laguna y metió una vuelta. Ya estamos en la mitad del tercer asalto. Laguna esquiva los golpes de Buchanan y le conecta con la izquierda en la cara. Y la derecha recta de Laguna, el gancho de izquierda también de Laguna. Y ahora derecha en el estómago y hace a San Juan, Puerto Rico, para animar al ídolo nacional. ...ken Buchanan... ...de Laguna. ...se asalto. Y más en Laguna, pantalón. Buena derecha por Laguna. Buchanan terminó sangrando por debajo de la nariz. Buena izquierda. Buchanan estirando el jab de izquierda y Laguna también usa bien la izquierda. Y luego la... Laguna, Laguna. Metiendo con... Muy bien. Otra vez la derecha de Laguna y Buchanan buscándola. Laguna con la derecha y la izquierda. Muy bien. Otra vez en el jab de izquierda. Y es la... Otra vez Buchanan al ataque y ahí está Laguna. 10 segundos left to go. Falco. Laguna con la... Estamos ya en el quinto asalto de esta pelea para Quisma en Laguna. Ambos pesaron 7. Buena derecha de Quisma en Laguna. Otra buena derecha de Laguna. El jab de izquierda se va a mantenerse cerca de Laguna para que la... Había satélite por Interconza a todo color en cadena nacional de televisión y radio. Y Laguna amarró un poquito. Ahí está Laguna tirando su derecha recta. Anterior. Falta un minuto para finalizar el quinto asalto. Los boxeadores observarán ustedes que buscan siempre la sombra de la tolda que está sobre el ring. Que el sol está cantando. Y finaliza el sol y sombra. Y estamos ya en el sexto asalto de esta pelea pactada a 15 asaltos. Los defectos que ustedes a veces notan en las... Otra vez combinadas. Muy bien colocadas. Buena derecha. Buena derecha por Bucan. La izquierda del tercer hombre. Lo único que deben estar sintiendo el calor que hace en el estadio Girambit Rico. A pleno sol. Buena derecha. Laguna ripostando. Laguna conectando. Y suena la... Asalto de esta pelea pactada a 15 asaltos. Campeonato blanco. Igual peso. ¡Gracias! Laguna no ha logrado abrir... La acción está un poco lenta ahora. A la buena derecha de Laguna se dio a la izquierda. Dio al título mundial cuenta Carlos Ortiz en el mismo estadio. Bucan parece que está cobrando agresividad en este asalto. Que va a tratar de trabajarle ese ojo izquierdo a Bucan. Que siempre están encima y encima. Hay un hilito de sangre. Bucan es un excelente trompadachín. Usa bien ambas manos. Allí lo vieron ustedes. La derecha y le metió a la izquierda y la derecha. Hay un hilito. Está sangrando por el ojo izquierdo. Ken Bucan ha de tratar de mantener alejado a Laguna. Hay las manos. Buena derecha. Es estar cobrando ímpetu en este asalto. Buena derecha. Bucan. Buena derecha por Laguna, pero falló con la izquierda. 44 libras y media. Ken Bucan ha con los defectos a recortarlos. En la cara y falló a la izquierda. Buena izquierda a Ken Bucan ha, pero... ...una pelea bastante dura para finalizar el 3 de marzo en Los Ángeles. Cuando Laguna conquistó el título mundial. En el décimo asalto. Esto va a ser momentáneo. Y del asalto duodécimo en adelante podrá verse esto sin ningún defecto. Solo ha perdido una de sus 36 en su izquierda. Ahí está la... Bucanán, en su coraje hubo una buena combinada por Bucanán. Separándolos. Van dos minutos de pelea en... Bucanán usando la izquierda. Laguna con la... Bucanán había dicho que iba a noquear a Laguna. Al cuerpo de su rival. Y la jab de izquierda en la cara y la derecha. Le toma una buena. Laguna es el que está dentro, es el que da. A 15. Ismael Laguna, a los escoceses, 134 libras y media. Ya los defectos han sido totalmente... Bucanán vuelve de nuevo con la izquierda. Y ahora con una derecha, otra andanada por Bucanán. Ahí está otra derecha. Él ha tenido Laguna. Bucanán con la del último asalto. Bucanán ha tenido un corte en la brecha de la... Y ahora el ojo derecho, sangra por el ojo izquierdo. Buena andanada por la... En el estadio Irán Beaton. Con el tollo de Bucanán. Ahí está Laguna con su gancho de izquierda en la cara. Y también al cuerpo, cambiando golpes. Otra pe... Si estas pueblitas no están haciendo mejor presentación es sencillamente debido al intenso calor. Allí se rebaló Bucanán. Buena derecha de Bucanán. Bucanán conectó buenos golpes ahora a Laguna. Ahí está Laguna contestando con la izquierda y la derecha. Del décimo tercer asalto. El narrador en inglés que hay que ver que... Y Bucanán está forzando la pelea. Estamos ya en el décimo cuarto asalto de esta pelea. Pacto 34 libras y media. Ambos bocheadores. Inglés que está en ringside tiene a Laguna arriba ligeramente. Pero Bucanán es el agresivo. La temperatura es de... 86. Rico que es donde está el estadio Hiram Bithan. Es el décimo cuarto. La pelea abierta. La izquierda de Laguna de nuevo en operación. 105 grados. Dice él. Abiertamente cansado. Bucanán también, pero tiene una vitalidad. Laguna... Mundial, pantalón blanco, 134 libras y media. Fuerte. Por Interconza en cadena nacional de televisión. Ahí Bucanán con buena izquierda y derecha. Y está Laguna con izquierda y derecha al estómago de su rival. Y los dos. Hay una derecha recta, buena Laguna. Seguro. Laguna moviéndose un poco más en este romba con derecha recta y ya está la cara ahora. Izquierda al cuerna. Ahora derecha recta de Laguna, gancho de izquierda. Faltando ya un minuto. Ahí va la derecha, la va hacia otro. Faltan 40 segundos ya para finalizar la pelea. Ahí la derecha recta de Laguna y seguido una izquierda. Ahí está Laguna con derecha recta. Hay Verna Cout. A la pelea va a finalizar. Y ahí es otro juez puertorriqueño. 144 puntos Bucanán. 143 puntos Laguna. Por lo tanto, gana por dos jueces Ken Bucanán. El nuevo campeón mundial. Gracias. Gracias por ver el video.